¡Gracias por ver el video! Bienvenidos y bienvenidas a este martes 14 de enero. Arrancamos así con mucha energía porque esta semana ha estado llena de actividad, de emociones, de motivaciones y sobre todo estar buscando siempre la mejor información para cuidar de tu salud. Estaremos hablando de la salud de las personas adultas, mayores, que pasa con los hombres, que hay que cuidar en aquellas personas que ya sobrepasamos los 60 años y que requerimos de muchas indicaciones, más allá de lo clínico, de promoción de la salud. Así que eso estaremos hablando hoy aquí en Doctor 33. Bueno, lo mejor de todo esto se vuelve cuando nuestros invitados especiales no solo son especiales por su preparación científica, sino que porque se vuelven amigos y amigas de la casa, Doctor 33. Y por eso es que quiero invitar para hablar de este importante tema al Doctor Carlos Roberto Portillo. Maestricísimo. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Adelante, por favor. Feliz año. Es cierto, doctor. Es cierto, no nos habíamos visto, no habíamos tenido la oportunidad de partir ni aquí ni en otros espacios donde solemos encontrarnos. Pero qué bueno, me alegra verlo. Afuera de cámaras, cuando mencionamos la salud masculina del adulto, bueno, la salud masculina en general tiene tanto de qué hablar y se le da tan poco tiempo o importancia en muchos programas, no solo de televisión, sino que en general, porque todo el mundo piensa en mujer. Sí, bueno, también es una... Este tema de hoy estamos hablando de salud masculina, ¿no? Salud masculina y enfocado más en los grandecitos. Pero sí quiero hacer como un recordatorio a la población que nos tiene... Al urólogo lo tienen como que solo de hombres y el urólogo ve también mujeres, ¿no? Porque las mujeres también tienen riñones, tienen ureter, tienen vejiga y eso pues nos compete a nosotros también, ¿verdad? Y qué bueno que lo ha mencionado, doctor, porque eso uno se entera hasta que está en un hospital, en cualquiera de sus denominaciones públicas, privadas, etcétera, etcétera, que de repente lleva un urólogo a ver alguna condición de mujeres. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué me viene el urólogo? Y no viene el nefrólogo. Porque no han aprendido a identificar la diferencia entre aquellas condiciones que tienen que ver con el riñón, pero que también lleva cirugía, y aquellas condiciones que son parte del funcionamiento del riñón. Sí, y la infección de vías urinarias también, ¿verdad? Exactamente. Pero hoy hay que darle un espacio muy importante a todas aquellas personitas que ya sobrepasamos los 60 años, es decir, adultos mayores. Correcto. Todavía la salud masculina, y digo todavía porque muchos en casa pensamos, no, ya después de los 60 ya no hay que estarse preocupando por nada. Si ya no tengo problemas de próstata, ya, así vas a pasar. ¿Qué podemos hablar de la salud masculina cuando ya estamos grandecitos? Bueno, de la salud masculina primero empezamos a hablar de lo que podría ser la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Tan frecuente, tan... Muy frecuente. Y tan descuidada, ¿verdad? Porque la gente no acude cuando presentan los primeros síntomas. Que podría ser levantarse y orinar en la noche, que se le corte el chorro, que disminuye el tamaño del chorro. Entonces ya todo esto son causales ya para que el paciente pueda irse a ir a un duro y luego luego para ver doctores hoy viernes, en sí, tomar algo y poderlo mantener y evitar complicaciones al futuro. Pero esos ya son los síntomas de cuando ya tapó o está por tapar. Bueno, sí, realmente sí llegan, ¿verdad? Ajá. No llegan con los primeros síntomas, ya se levanta una vez en la noche, ya se siente un poquito mal. Esos son los momentos donde ya debería acudir el urolólogo. Con el solo hecho de interrumpir el sueño para levantarse con urgencia, hacer pipí. Así es. Ya es la primera señal de que uno necesita una evaluación. Esos son prácticamente los primeros síntomas que se van dando. Y no esperar hasta que uno está en el baño y sentir que el chorro ha perdido su fuerza. Así es, así es. Que es cuando eso ya está, ya hay una obstrucción muy grande que está causando esa prostaténea. Pero el mensaje principal va más allá, porque el mensaje principal es que todos los hombres, y no solo arriba de 40 años, sino que toda la vida deberíamos de tener una evaluación clínica. Sí, bueno, empezamos hablando de esta patología, que con esto podríamos hablar varios programas, ¿verdad? Sí, claro que sí. El de la salud masculina también está lo que se llama ahora, que antes se le llamaba hipogonadismo, ¿verdad? Y, perdón, hoy se llama hipogonadismo y antes se llamaba andropausia. Correcto. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que esos son los problemas de difusión sexual. Y entonces, cuando uno habla de la andropausia, ahora el hipogonadismo precisamente se llama así, porque todo el sistema neuroendócrino del cual depende nuestro funcionamiento y principalmente en los testículos empieza a perder esa producción de testosterona. Sí, se empieza a ver disminuciones y el paciente empieza con ciertos síntomas como baja de líbido, ¿verdad? Es que ya sería la falta del deseo sexual, la piel reseca y empiezan ya los síntomas y que pueden ser corregidos, ¿verdad? Fácilmente por algún tipo de medicamento. En otras partes tienen parches, testosterona, spray, hay muchas medicinas con las cuales se puede corregir esto. Hace algunos días estuve visitando otro país y veía que en los super venden testosterona en presentación de cápsulas. Bueno, sí. Y yo me quedé así como, ¿y a la venta libre? Claro, me imagino que, por supuesto, en estos países, yo lo menciono libre, pero porque estaba dispuesto así en un stand, pero que tiene que llevar con receta, es decir, pero que sí hay oportunidad para ir reponiendo. Sí, como decían, pero no, bueno, sí necesitan receta definitivamente. Exactamente. Y que lo que pasa es que no se puede dar testosterona sino más porque estudiar al paciente. Por ejemplo, usted, X persona tiene ya problemas de hipogonadismo, se le manda las testosteronas, se evalúa y ve cómo se le puede mejorar. Compensar. Pero hay que ver el antígeno prostético específico, porque si esta persona tiene el antígeno alto y nosotros le damos testosterona, la estamos directamente. Estamos induciendo. La estamos mandando a la tumba prácticamente. Nos vamos a ir a un espacio comercial y seguiremos hablando de la salud masculina cuando ya estamos grandecitos. Estamos en este martes hablando de la salud masculina y la piel es algo muy importante, un órgano muy importante que debemos de cuidar. Por tanto, la siguiente nota tiene información para aquellas personas que tienen piel blanca y que están más expuestos a quemaduras. Vamos a verlo. La piel blanca es hasta tres veces más vulnerable a sufrir quemaduras. Quienes tienen piel blanca deben tomar mayor precauciones que las personas de piel morena, ya que mientras las primeras presentan quemaduras solares a los 20 minutos de exposición, el tiempo para que las segundas desarrollen quemaduras solares puede sobrepasar 60 minutos de exposición. Cuando se presenta una quemadura solar, esta debe tratarse como una herida, para impedir la extensión de la lesión, aliviar el dolor, prevenir las infecciones y la deshidratación. En casos así, es recomendable utilizar en la zona afectada pomadas con despantenol, un recurso de la vitamina B5 que no solo alivia el ardor y la comezón, sino que además es una sustancia que reconstruye la piel irritada, agrietada o con quemaduras leves. El 77% de la radiación solar se recibe de marzo a octubre, lo que quiere decir que particularmente en ese periodo, la piel está más expuesta al sol y por lo tanto, la probabilidad de sufrir una quemadura solar es alta. Recuerda que si tu piel es blanca, debes tener los cuidados necesarios para evitar lesiones en tu piel. Soy Javier Barrera y continuamos con más de Doctor 33. Piel blanca, ir aumentando de edad, no hidratarse, nos expone a muchas enfermedades. Nos quedamos hablando del hipogonadismo y yo le hacía una pregunta fuera de cámaras. ¿Cuál es la barrera de la edad en donde una pareja, después de tener relaciones sexo-coitales, el hombre puede de nuevo tener una relación sexo-coital? Pasan los 15 minutos, ¿en qué momento esos 15 minutos en promedio se van alargando? ¿A qué edad? Los 15 minutos generalmente siempre van a existir, ¿no? O sea, la posibilidad siempre existe, pero va disminuyendo después de los 50 años, definitivamente. Después de los 60 aún más, ¿verdad? Y después de los 70 todavía va a eso, va a no menos. Sí. Y entonces, las manifestaciones que tenemos con el hipogonadismo van desde esas, problemas de la piel. ¿Qué otras manifestaciones son propias del hipogonadismo en el hombre? Bueno, la líbido, la disminución del deseo sexual. La reciclididad de la piel, trastornos del sueño nos puede dar también. Y esos son los principales síntomas que se dan con la disminución de la testosterona. Pues el hipogonadismo, que en sí es un síndrome completo, es mucho de que hablar acerca del hipogonadismo. Correcto. Recuerden 2559-3333 para hacer sus llamadas completamente en vivo en este martes. Lindo de esta semana. Otro problema, que sea frecuente ya cuando vamos aumentando la edad y que tiene que ver con la salud masculina. Bueno, ya hablamos de hiperplasia. De hiperplasia, pues supuestamente hay que unírselo al cáncer de próstata también, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo como individual también. Sí, 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 o sea, el chequeo anual. En el chequeo anual, si hay antecedentes de cáncer, después de los 40 años del chequeo en el hombre, prostático, ya sea para hiperplasia, ¿verdad? O cáncer. Si tiene antecedentes de cáncer de próstata en la familia, son dos veces al año. Si no tiene, pues sería una vez al año el chequeo, ¿verdad? Más sin síntomas, una vez al año. Ya con síntomas, generalmente, si ya le hemos tratamiento, son dos veces al año el chequeo. Y cuando hablamos de síntomas, doctor, ¿cuáles son los síntomas asociados? De hiperplasia. Ah, de hiperplasia, sí, perfecto. Y ya le empezamos a dar algún tipo de tratamiento, ya le empezamos a dar algún medicamento para que le orine mejor, ya no se levante en las noches. Y con el tema del cáncer, porque me gustaría hacer esa diferenciación de que el cáncer no va a doler, no va a tapar necesariamente. Porque muchas personas dicen, no, no me he tapado, no me levanto en las noches. Sí, cuando se tapa el cáncer es que está bien avanzado, generalmente. Es que podría haber hasta lesiones en otras partes que no son necesarias. Entonces, ¿qué síntomas tiene el cáncer? Está relacionado con los de hiperplasia, pero cuando ya los da, está bien avanzado. Por eso es el chequeo, descubrirlo a tiempo para poder curar al paciente. Entonces, ahora vámonos. Hablamos de estas tres patologías que son más frecuentes conforme nuestra edad en el hombre va aumentando. Con la prostatitis, ¿qué medidas o qué recomendaciones puedo tomar como hombre para reducir la oportunidad de que la prostatitis ocurra? Bueno, eso también la prostatitis, pero realmente la prostatitis es difícilmente que la pueda evitar, ¿verdad? Porque puede ser que en un momento de, digamos, de baja de defensas, en una relación sexual normal, pueda tener un problema de una de bacterias oportunistas que pueden infectar. Ahora, dentro de la prostatitis son cuatro tipos de prostatitis, ¿verdad? La prostatitis aguda en la crónica y dentro de ella se dividen, ¿verdad? La bacteriana y la no bacteriana. Entonces, es otro tema profundo que... Y que la recomendación entonces aquí, uno, la protección, ¿verdad? La buena higiene. Bueno, sí, claro. Pero a veces, a veces son problemas... O sea, uno viene y dice, mire, esto no se preocupe, esto no es contacto ultra... No es... Necesariamente una infección de transmisión sexual. Así es. Correcto. No es... Si no, que es una cosa que pasa. Yo le digo, tranquilo, tranquiliza a la señora, tranquilo. Esto no tiene nada que ver. Esto es una cosa que sucede en cualquier persona. Y hoy en los jóvenes se está dando muy frecuente. Se está dando con mucha frecuencia. Y qué bueno que lo menciona de esta manera porque hay que reducir la ansiedad de las... Sí, no hay que... Que empiezan a echarle la culpa a los demás, como siempre. Sí, 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 correcto. Ahora vamos a la hiperplasia. ¿Qué medidas podríamos tomar los hombres antes de llegar a los 60 años para reducir la frecuencia o la oportunidad de tener una hiperplasia? ¿O no tienen ninguna medida? No, bueno, cómo no. Mire, si es genético es bien difícil, ¿verdad? Pero se ha... Si hay algunos estudios, pero no están bien comprobados, de que digamos como las altas ingestas de tomate o el magnesio, ayudan un poquito a evitar o enlentecer el crecimiento de la próstata. ¿Cuál? La alimentación en sí. ¿Verdad que ya hemos hablado mucho acerca de eso? Sí, yo creo que en general lo que motivamos en nuestro programa es que esos hábitos se vuelvan saludables. Y no solo pensando en próstata, sino que pensando en toda la salud, corazón, cerebro y en todo nuestro buen funcionamiento. Recuerda hacer actividad física al menos tres veces por semana, consumir suficiente agua hasta que pipite salga transparente y manténlo así durante el día y, por supuesto, buscar siempre al profesional de salud para el autocuido. Nos vamos a otro espacio y luego tendremos más información sobre salud en el hombre. Muchas personas no seleccionan, no eligen trabajar de noche, sino que a veces es la única oportunidad que tienen. O trabajan de día, también hacen algunos turnos, guardias de noche. Y hay algunas recomendaciones que Javier tiene preparado porque también hay que cuidar de nuestra salud y cómo sobrellevar esos trabajos nocturnos. Vamos a ver. Tips para sobrellevar un horario nocturno de trabajo. Por lo general, algunas personas, por sus circunstancias personales, tienen el horario nocturno como opción para trabajar. Sin embargo, los especialistas advierten de las repercusiones que tiene sobre la salud el hecho de no dormir durante la noche. Te compartimos una serie de recomendaciones para que puedas prevenir las repercusiones físicas en la medida de lo posible. Trata de dormir las horas necesarias que te hagan sentir descanso. Establece un horario regular para dormir. Prueba con distintos horarios si le resulta difícil dormirse. No te vayas a la cama con hambre. Practica algún deporte. Esperamos que estos consejos te sirvan de ayuda a sentirte mejor durante tu jornada laboral. Te compartimos una serie de recomendaciones para que puedas prevenir las repercusiones físicas en la medida de lo posible. Gracias, Javier, por esos tips tan importantes que debemos de seguir todas las personas. Recordemos que si hay oportunidad de dormir bien y lograr ese sueño profundo, nuestras células se recuperan y nos hacen sentir mejor y con más energía el siguiente día. Seguimos hablando de salud masculina en personas adultas mayores. Hemos mencionado, bueno, el doctor ha mencionado ya algunas de las condiciones que con más frecuencia se presentan, pero también hay otra más y es las infecciones de vías urinarias. Correcto, y es sumamente importante. Bueno, que sería parte del chequeo del hombre que cuando llega se le hace un general de orina. Solo quiero darle este dato de que la principal causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos son infecciones de vías urinares, o sea, los famosos chocs sépticos que provienen de las vías urinares. Y esos problemas, lo mandamos a generar de orina porque el paciente prostático está muy expuesto a eso, por la retención de orina, o la mujer por su problema de vejiga, del cistocele, también tiene una acumulación de orina ahí y se están dando las infecciones de vías urinarias recurrentes. Fíjese que usted ha mencionado algo muy importante, doctor, y es que la infección de vías urinarias en nuestro país es de las principales causas de consulta, de complicación, y no solo estoy hablando de personas ya adultas, sino que de niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, y no le hemos puesto atención todavía en qué poder hacer para prevenir esa infección de vías urinarias cuando es prevenible, porque hay situaciones anatómicas, otras biológicas, pero lo que es prevenible, es decir, son recomendaciones que nos invita a cuidar de nuestro cuerpo y a tratar de reducir esos problemas. Sí, definitivamente tiene que ver con el gesto de líquido, y tratar de tener un pH balanceado, por lo menos tener un pH arriba de 7 de la orina, porque si lo tenemos muy ácido, digamos que es un nido para que sea una infección de vías urinarias muy fácilmente. Que traducido al español es que si hay, la vejiga siempre concentra un poquito de orina. Sí, sí es correcto. Pero si yo no tomo agua y concentro más cantidad de orina, y aparte modifico el pH porque está más ácido, eso hace que las bacterias tengan a dónde alimentarse. Totalmente de acuerdo, pues sí, de las cosas que más saltan en el pH o lo hacen más ácido, pues son las carnes rojas y los lácteos. Está bien comprobado. Entonces. Porque los lácteos lo hacen ácido en nuestro pH. Uh, mire. Sí, la leche. ¿Verdad? Ya me dejó pensando porque yo soy bien carnívoro y también me encantan los lácteos. Entonces, ¿qué recomendación debería tener, aparte de reducir el consumo? No, no hay suficientes líquidos. Líquidos. Sí. O sea que los líquidos siempre están presentes. Sí. Líquidos en abundancia. Bueno, entonces, doctor, hemos hablado así rápidamente de algunas de las condiciones que con más frecuencia se presentan en las personas adultas mayores, recomendaciones que deben de ser tomadas por todos. Hoy ya anoté un montón de recomendaciones también para mí, que espero que tú también estés haciendo en casa. Señoras y señores, soy el Doctor 33. Muy contento de estar compartiendo contigo y con amistades y especialistas que este país tiene para dar lo mejor de sí. Nos vemos el día de mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.